Bienvenidos, bienvenidos una vez más a este su canal de YouTube Escudo Urbano RD Hoy con un tema muy interesante, un tema a tratar el cual ha dejado a República Dominicana totalmente debatado, sorprendido con dicha situación y que hoy Escudo Urbano, nosotros, esta familia te va a explicar de corazón y con la mente fría de lo que está pasando Pero antes te voy a pedir que por favor no olvides suscribirte, activar la campanita y darle a me gusta para que las personas sigan viendo nuestro contenido y informándose sobre las situaciones de nuestro país Así mi gente, que sin más que decir, te voy a hablar claro y preciso sobre el tema más interesante el caso más importante que ha pasado actualmente en República Dominicana Este caso se llama el caso de David de los Santos El joven cual fue arrestado y entregado un cuerpo sin vida a las autoridades, o sea, a la institución de medicinas, como ustedes entiendan al hospital, voy a hablar claro Fue entregado al hospital sin vida Te voy a explicar cada cosa En muchos años atrás, un dictador se le ocurre la brillante idea, la maravillosa idea de crear una institución la cual brinde la seguridad al ciudadano ya que con él no había violencia ni nada de eso pero él quería algo un poquito más organizado sobre lo que era la delincuencia sobre lo que era todo, todo, la seguridad ciudadana Entonces, esta institución la llama Policía Nacional de República Dominicana En base a esto, él dice, bueno, como es para proteger al ciudadano y es para tener el control, no es para asesinar, no es para ir a guerra vamos a darle como arma, como algo para que retenga la violencia algo sencillo, vamos a darle algo que todos acá en República Dominicana conocemos, perdón, como macana así la conocemos nosotros es algo que se utiliza para retener la violencia no es para matar a nadie pero con el pasar de los años como todos saben, como todos ven las cosas han ido evolucionando en esa evolución, la Policía Nacional ha tenido el acceso ya a almas de fuego y ustedes dirán, bueno, lo amerita la situación lo amerita ¿por qué lo amerita? porque la delincuencia cada día crece y crece más en nuestro país y los delincuentes pueden andar con almas de fuego como que no ha pasado nada como que no viene ahí nadie pero te voy a dar un punto muy detallado de la situación cuando una persona por lo menos una persona un joven como yo por lo menos dice, bueno, déjame quiero por la situación económica porque no es porque yo amo ser policía eso es una mierda yo digo, no, porque la policía es un disparate la policía no sirve para nada yo no quiero saber de policía entonces, mi situación económica mi situación económica automáticamente me lleva al alcance de pertenecer a la policía nacional pero la mentalidad con la que yo voy no es con que voy a cuidar al ciudadano que ahí es que está el problema y no lo han querido ver no es que yo voy con la oportunidad con la vaina de que no tengo que proteger al ciudadano no, mi niño no voy en eso yo voy atrás de mi dinero yo voy atrás de lo mío yo voy atrás de que me voy a enganchar para que me manden para vamos a suponer Puerto Plata Barahona lugares donde yo tenga algo que tenga que ver con me voy a buscar lo mío si aparece un delincuente que me quiere dar 150 lo tengo es con esa mentalidad que van los jóvenes a ingresar a la policía nacional aquí, aquí es donde empieza el primer error de todo completamente entonces automáticamente el policía el joven se añade a la policía con esa mentalidad él no te va a proteger a ti mi niño él no te va a proteger él va a buscar dinero protección pero de dinero para él para proteger su economía otro punto del problema te voy a hablar otro punto del problema es que no se investiga con qué con claridad por quién fue creado o criado perdón por quién fue educado cómo fue su educación cuáles son su comportamiento cuántas veces ha caído preso nada de eso usted va busca una carta de buena conducta hasta de nacimiento qué mayor edad su altura requisitos sencillos a usted no le hacen pruebas psicológicas a usted no lo agarran y lo ponen a trabajar bajo presión militar no nada de eso nada de eso usted lo manda usted va para la policía y usted bueno usted no puede tener arete eso es lo que usted le dice usted no puede tener un arete eso usted no lo puede tener eso es lo que dicen de una vez y está bien yo respeto las decisiones gubernamentales lo que lo caso y esas cosas yo lo respeto pero ese es uno de los otros vamos con el problema dos ¿verdad? hay otro problemita que es un problema sencillo y es que yo voy a engancharme por un enganche o sea yo voy a pertenecer a una institución policial por un enganche que tengo de un pana que él es general que él es teniente que él es capitán que tiene algún carguito que tiene algo yo voy por eso yo voy por cuarto te doy tu sueldo a ti y tengo mi carnet de policial y mi pistola normal como que no ha pasado nada güey como que no ha pasado nada ese es el otro caso simple y sencillo así de sencillo entonces esto es lo que lleva a que pasen casos como este caso de que tú tú te agarran preso te llevan un cuartel a un cuartel perdón totalmente tu cuerpo nítido y fácilmente tu mañana sale en el mejor de los casos en el en el mejor de los casos tú sales sencillo tú sales con unos golpecitos un diente de falta un diente un diente flojo un ojo morado una batalla parece que tú estabas en una cancha de boceo estabas boceando es así de sencillo la policía es así de sencillo esto es así por lo menos fulanito se enganchó yo me engancho tengo un enemigo ahí digo yo soy de tipo yo me cae mal loco me cae mal y aparece otro desafinado amigo mío que es policía que anda conmigo que quizá pasamos vainas juntos me dice loco pero vamos tenemos el poder loco vamos a agarrar vamos a meterlo preso y vamos vamos a comérnoslo a golpe y lo hacen normal de sencillo es lo que pasa con el caso de David muchos han especulado han creado situación de que esto vino por amor al arte por amor a todo así como al cariñito no este joven según lo que cuentan sus padres es un joven el cual estudió hizo varios cursos hablaba muchos idiomas era un muchacho de bien un muchacho muy organizado con un temperamento un poco cruel un poco violento pero yo disparate todos tenemos esa situación en algún momento todos nos sentimos superhéroes y mal que era un hombrecito fuerte un hombre fuerte ready bien hasta ahí entonces él según lo que cuentan es ingresado al destacamento perdón es ingresado al destacamento y va todo excelente todo bien en el transcurso de que lo meten a la serra el joven violentamente según lo que cuentan según lo que cuentan violentamente comienza a gritar comienza a vocear a decir mala palabra insultar a todo el mundo y te expreso loco date tranquilo loco date tranquilo loco date tranquilo por favor no hable quédate tranquilo pero el chamaco pero el chamaco nos coge ese y sigue violentando guapo quillao arrebatado con todos los poderes y sigue discutiendo en ese transcurso van dos policías según lo que cuentan una de las versiones van dos policías los cuales son de esos que te conté ahorita de los que se enganchan por 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 los cuartos de los que van por amarre y así por el estilo y muchos policistas que fulano le debe un favor y ese chamaquito le puede estar tomando a la mujer no va a decir quién tomando a la mujer con esto verdad con esta situación a un político a alguien y un político mande un policía quítale la vida a fulano porque me está haciendo esto porque antes se buscaban sicarios en la calle para matar gente ya no ya tú me caes mal y yo busco un policía le doy 5 mil poli hazme ese trabajito loco tengo a fulano que me oye eso sobra necesito quitarme lo de arriba vamos a darle hazme eso para que tú veas tranquilo yo con poder y tú como que te enganchaste por tu dinero actúa inmediatamente de esa manera rompiendo cabeza matando gente como que arrancarle la cabecita a un pollo entonces contando la historia que se está contando y que se está dando el policía lo buscan lo sacan esposado porque él se puso violento y tuvieron que poner él él llegó sin esposa y tuvieron que poner esposa y todo porque no lo aguantaban según lo que cuentan agarran y lo sacan y le dicen loco vamos a date un cariñito esposado porque te estás portando mal te estás portando mal loco vamos a darte y agarran pam 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 y le entran a golpe el joven violento fuerte él lo vuelven de nuevo para allá y comienza a vocear a dar gritos o a insultar y todo pero esposado porque ya lo tienen esposado y lo dejan esposado dentro de la cárcel loco adivinen hay dos presos ahí hay tres pero hay uno que lo que está narrando la historia el que está narrando la historia hay uno que yo creo que yo creo no es que estoy seguro ni nada creo que a ese narrador le pagaron para que cuente esa bonita historia esa historia de 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 violencia pero dramatizada con un punto exacto de 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 armonía de gusto que es lo que narra dice que uno conocido como el calvo y otro conocido como el flaco así lo nombra él porque no le sabe el nombre le dijeron loco diablo loco nos jodiste te vamos a matar los tigres tiran bombas los policías tiran bombas lagrimógenas y todo allá adentro te vamos a matar loco y le entran al golpe a golpe al chamaco esto es una historia que se puede grabar una película señores apunten guionistas apunten para que graben para que hagan esto una película esto es una película entonces le entran a golpe al tipo fuerte él fuerte él esposado entran a golpe pam 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 le metían según le metían los pies en la boca y todo la policía no se da cuenta de nada de eso de esos golpes de esa voceadera del tipo nadie se da cuenta no nuestros policías no sus policías no se dan cuenta porque ellos están mínimo en en Neiva y otros por allá por la capital no sé dónde no sé dónde no sé dónde pero no se dieron cuenta normal tranquilo o tú no sabes que cuando se descansan en tales golpes lo dejan ahí tirado ya al otro día cuando los policías van al otro día al otro día cuando la policía va y lo ve tirado qué pasa con no se comenzó a dar golpe en la pared los policías lo sacan el joven ya no puede ya inconsciente botando sangre por la boca y por la nariz machucado una historia esto es una historia señores esto es una historia que hay que contar sencillo sencillo normal eh lo llevaron lo llevaron al hospital ya y ahí el joven aparece muerto homicidio pues eso que se quedó ahí esta es la bonita historia señores una historia contada una historia contada por peter el moreno peter nacionalidad haitiana por cierto el narrador este narrador o sea este escritor yo soy el narrador este escritor es de nacionalidad haitiana te sigo contando no es por discriminación yo soy negro si una chulería loco pero te estoy diciendo esta historia es una historia muy muy bonita muy muy hermosa para para el que la está contando ahora la historia mía la que yo entiendo que pasó el llamaquito un muchacho fue el tel fue el tel un cuerpo físico fuerte se enamoró de una joven la cual pertenecía a un político esta es mi historia esta es mi historia porque si vamos a contar historias vamos a hacer avances de historia yo voy a contar una historia una historia esta historia es de de la parte de la inscripción de mía el joven se enamoró de una joven una chulería una belleza esposa de un político donde la esposa tiene 24 25 años y el esposo tiene 60 o 70 años pero el político tiene dinero no la joven no es satisfactoriamente verdad entonces no no tiene como ese amor por el por el político sino por el dinero la ukea entonces en el transcurso aparece este joven con cuerpo que da muy bien agarra y se enamora de la chamaquita se enamora se asfixia la chamaquita asfixia de él pero el político se da cuenta alguien me está estorbando fulano que hacemos con fulano que me está estorbando no jefe fulano vamos a investigar donde está vamos a buscar vamos a hacerle algo vamos a quitarlo del medio ok manito si si hay que quitarlo del medio hay que quitarlo del medio vamos a bregar fulano está allí en tal sitio dos policías está creando violencia se lo llevaron preso hay quince mil para ti quince mil para ti un ejemplo no aseguro nada no creo nada simplemente usando mi imaginación como la usó el moreno como la usó el que está pagando todo esto para que esto quede bien y David quede como el malo como el idiota como el malo eh un joven con recursos y todo quede como el violento como el malo y eh y los policías queden como el bueno y los presos también queden como malos esta es la historia esto es una historia esto es mi historia entonces para lo contrario lo contrario pues si entonces fulano está preso vamos a quitarlo del medio quince para ti quince para ti quítense de él métalo en un cuarto y entrele a golpe que esto no lo va a sentir nadie ay loco le salió el tiro por la culata todo el mundo está quillado por esa mierda que hacemos que hacemos ahora que hacemos lo asesinaron se quitaron de él la tipa no puede decir nada pues la tipa estaba pegando el cuerno la tipa tiene que quedar seca ya y si te si dice algo te matamos la familia te matamos todo el mundo normal esto es una historia que se puede empezar a buscar por ahí verdad tranquilo y así pasó lamentablemente república dominicana es del que tiene poder no del ciudadano el ciudadano no vale es el que tiene poder si tú quieres que yo te siga contando mi historia y entendí y haciéndote entender qué es lo que con qué es lo que que ahora meten preso a Rochi y meten preso a la demente para apagar el sonido solamente para apagar el sonido de todo de tu asesinato que están pasando porque no es el solo pero son muchos son muchos presos que están dando golpes en la cárcel entonces y no hay seguridad qué es lo que qué es lo que vamos a dejarte esa preguntita por ahí están tapando todo con Rochi y con la demente no te olvides de suscribirlo activa la campanita dale a me gusta eso no te puede faltar si tú quieres una segunda parte del video donde te explico algo mejor me lo dejas saber en los comentarios y se hará el video ya ustedes saben no te olvides suscribir activa la campanita y dale a me gusta para que siga disfrutando de este payaso que está contándote una historia que puede ser real vamos ya a a a a a Gracias por ver el video.